Arriba Ah coño, eso es lo que ha sonado Ah que ha sonado, ah vale, vale Vale, vale, vale Con Alberto un momentito, está aquí conmigo, vale Te lo puedo... Grabamos inmediatamente la cueva Y esperemos que la cueva ya salga ahora Si no, pues se graba de todo Oye, la estructura final, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, y de repente te metes una vuelta del otro Ahora te... Y ahora otra vez Un poquito, a lo mejor la es... Demasiado corta ahora ¿La del medio? Si, demasiada hora... Un poco más... ¡Piu! Perdona, te quito la trompeta ¿Ahí? Hija de puta Si, si, me acuerdo, me acuerdo Venga Vale Arriba Arriba Y este es nuestro... Fumadero, tíos No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí es donde nos relegan a fumar en el estudio Y... Y... Lo que mola es que tiene una reverb guay Si, estuve por grabar aquí unas baterías Pero... No sé por qué Al final no lo hicimos Jajaja Podemos tomar ir acá aquí, los dos juntos y tal Pero yo creo que va a quedar bastante gordo, tío Bastante gordo También mola más así porque luego... Se puede editar con calma, no sé qué tal Claro Claro, le va a dar... Retinación Eso nos permite meter... Otras voces de viento más graves, más agudas Creo que va a ser un pepino... Jajaja O muerte Jajaja Jajaja Pues mira, esta me ha gustado Ha entrado rota, ha seguido un poco limpia Ya está Pues es que tenga actitud esa nota, tío Tiene actitud Tiene que tener actitud Bien